Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. Unicet publica un estudio sobre menores en la red, del que se desprende que posee móvil desde los 11 años y uno de cada tres está enganchado a Internet. Al mismo tiempo no se alerta de que el 22,5% de los jóvenes podría estar sufriendo ciberacoso. En 90, un poco más del 90%, se conecta a Internet todos los días. Seis de cada adolescente duerme con el móvil, y el 61% tiene más de un perfil en una misma red social que utilizan selectivamente para familia o para el grupo de iguales. Son datos del informe Impacto de la Tecnología en la Adolescencia, realizado, como decimos, por Unicet. Con las respuestas, tomen nota, de 50.000 estudiantes de ESO de centros públicos y privados de las 17 comunidades autónomas españolas. Y en él se alertan de que el 42% de los menores ha recibido mensajes de contenido erótico o sexual y confirman que están conectados martes 5 horas al día entre semana y casi el doble los sábados y domingos. La realidad es que uno de cada tres niños tiene un problema serio y que estamos hablando de más de medio millón de ellos que realizan un uso problemático de las redes sociales, lo que anuncia que estamos ante un problema de salud pública. En el informe leemos que se habla de uso problemático para referirse al posible enganche de los menores a Internet y redes sociales, que genera un alto grado de interferencia en su vida cotidiana y un impacto personal, familiar, académico o laboral que puede incluso ir acompañado de una sintomática ni del clínico. Cuatro de cada diez adolescentes reconocen que se conectan para no sentirse tan solos y lo hacen buscando relaciones positivas, comunicarse con sus amigos y divertirse, pero admiten que su experiencia en las redes sociales también les ha provocado sensaciones como miedo, inquietud y angustia, unos resultados ante los que Unicet alerta de afectaciones a su salud mental. Los datos aportados también muestran que puede haber una falta de presencia y acompañamiento por parte de las familias en la vida de los menores, lo que les lleva a buscar compañía y apoyo en Internet y las redes sociales. Entre los riesgos identificados por los jóvenes en su relación digital, destaca que las prácticas de acoso son cada vez más habituales, pero también que más de la mitad de quienes sufren acoso lo ejercen a su vez. De hecho, no estar en las redes se entiende como una situación, un hecho excepcional. Así, el 98,5% está registrado en alguna y el 61,5% tiene más de un perfil en una misma red social que utilizan selectivamente para familias y conocidos o para el grupo de iguales que, como ya hemos dicho. Por otro lado, se ha comprobado que uno de cada diez menores ha recibido a través de redes una proposición sexual por parte de un adulto y que el 11,4% ha sufrido presiones para enviar fotos o vídeos suyos de contenido sexual. Respecto al juego, uno de cada diez de estos menores podría convertirse en ludópata, lo que supondría estar hablando de 10.000 adolescentes. Como ven, señoras y señores, se trata de un informe exhaustivo que viene a confirmar que el acceso de los menores a las redes sociales no siempre resulta positivo y que el papel de la familia es fundamental en su control. Solo recordarles que la encuesta se ha hecho en todo el país y que el número de encuestados supera los 50.000. O sea, que es rigurosa, sí que es. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos toca ahora la redacción de informativos. Ya saben, es tiempo de noticias que empezamos recorriendo en titulares. ¿Cuáles son las noticias de las que hablamos con ustedes a continuación? La incidencia acumulada por coronavirus sigue al alza en Andalucía y alcanza casi los 60 casos por cada 100.000 en la provincia de Jaén, que se pone en cuarta posición en incidencia más alta de Andalucía. Por encima de Jaén está Córdoba, Huelva y Málaga. Andújar añadió ayer tres casos más de contagio. Volvemos con otra noticia del ámbito educativo y en este caso con el acto inaugural del nuevo curso académico de la UNED que contó en nuestra ciudad con la nueva directora de la Universidad Distancia. El Partido Comunista de Andalucía en la provincia ya tiene nuevo secretario provincial salido del XIII Congreso celebrado en Linares. Es un andujareño Francisco José López Ruano cuyo nombramiento ha sido respaldado por unanimidad. Hablamos también de medio ambiente y de la valoración que ha hecho Ameco de sus exitosas cuartas jornadas ambientales y movilizaciones que también llegan en el ámbito de la policía local. Comisiones Obreras anuncia que va a llevar a cabo en nuestra ciudad una serie de reivindicaciones por la situación en la que se encuentra la policía local en Andújar. Según el sindicato, el incumplimiento reiterado del acuerdo de servicios junto con la falta de una negociación real motiva el desgaste de los agentes. Vamos a completar con otras noticias más breves y el repaso a la agenda del día. Ya es habitual que empecemos el repaso a la actualidad hablando de la pandemia, de la situación del coronavirus en nuestro entorno más cercano. Hablamos de la provincia de Jaén, hablamos de municipios cercanos y, como no, hablamos de nuestra localidad. Bueno, le estábamos hablando de los datos generales de una situación que es ya preocupante porque la incidencia acumulada, es decir, lo que está ocurriendo con los contagios en los últimos 15 días, nos demuestra que está habiendo cada vez más contagios y, de nuevo, aumenta la presión hospitalaria. Al día de ayer, son 19 las hospitalizaciones que hay en la provincia de Jaén de las que tres son en UCI. Una presión hospitalaria, como les digo, que va también al alza en la provincia de Jaén. En este sentido, pues hay que indicarles y hacíamos también un repaso de cómo está la incidencia en las provincias en Andalucía para que vean cómo está evolucionando todo, pues que de antes de ayer, ayer, todas las provincias han subido en incidencia acumulada una media de tres puntos, aunque algunas lo han hecho de una manera más notoria. En primera posición, en incidencia acumulada, está Córdoba con 88,7 casos por cada 100.000, seguida con 82,8 de Huelva, después Málaga, 66,1, ya les digo, todas vienen de haber subido el día anterior. En cuarta posición, y estábamos quintos antes de ayer, ahora cuartos, está Jaén con 59,6, con 58,9 Almería, 37,1 Cádiz, 32,7 Granada, 31,7 Sevilla. La provincia de Jaén sumó ayer 34 positivos, más 14 personas curadas, y como les decíamos en este tiempo de noticias, teníamos conocimiento de que íbamos a sumar algún que otro fallecimiento más, efectivamente, uno más añadió la Junta de Andalucía ayer, y fue para Jaén Capital. Andújar ha sumado tres positivos más y una persona curada, y ha subido ocho puntos. La incidencia acumulada, veníamos bajando todos estos días, toda la semana, y ayer se producía esta subida con tres positivos más, insisto, y una persona curada. También se añade otro más a Marmolejo, que salió del cero en incidencia y sigue subiendo hasta 44,4. Cinco añade Linares, que sube también en incidencia, ocho Jaén, que también añade seis personas curadas y, como antes les decía, un fallecimiento, y dos positivos más a Martos, que también sube en incidencia acumulada. A la espera vamos a quedar de saber cómo se actualizan los datos, por aquello de hacer un resumen de cómo está Andújar, pues al día de ayer, desde que diera comienzo la pandemia, son 3.120 las personas contagiadas por coronavirus, de las que 3.041 han sido dadas de alta y hay 50 fallecimientos. De aquí sale la cuenta de cuáles son los casos activos o personas que todavía no han sido dadas de alta. También tenemos información relativa a la vacunación y, concretamente, se nos indica que en la provincia de Jaén son 62.483 personas que ya tienen las tres vacunas, las dos pautas que la completa más el refuerzo. De todas estas, 55.356 son personas mayores de 70 años. En cualquier caso, hay también que recordar que con la pauta completa de vacuna, es decir, con las dos dosis, porque el refuerzo es refuerzo como tal, con las dos pautas de vacuna, es el 80% de la población andaluza la que está vacunada. Es decir, todavía nos falta un empujoncito más para conseguir más inmunización. En lo que llevamos de semana son diferentes los asuntos del ámbito educativo que hemos abordado con ustedes. Hoy también lo vamos a hacer, pero desde la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia que ha celebrado acto inaugural del nuevo curso académico con la presencia de la nueva directora de la UNED. Ha seguido la noticia Paloma Ginés. Ha tenido lugar el acto de apertura del curso 2021-2022 de la UNED Andújar. María Luisa Grande, directora del Centro Asociado Andrés Vandelvira, ha felicitado tanto al alumnado como al profesorado por su esfuerzo durante la pandemia y ha hecho hincapié en que este curso 2021-2022 vuelve a la presencialidad y recupera poco a poco la normalidad. Además, ha destacado algunas novedades en la UNED que también llegarán a Andújar. Yo comentaba ya en la apertura del curso en Jaén alguna serie de novedades que también van a afectar aquí a Andújar y que, bueno, poco a poco iremos ya hablando con vosotros para presentaros. En primer lugar, queremos crear una figura que son las cátedras. Las cátedras son estructuras en las cuales participan tanto administraciones públicas como entidades privadas como investigadores, académicos, etcétera, etcétera. Y se vertebran en torno a un tema concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos contar con el Ayuntamiento de Andújar para esas cátedras que queremos crear. En principio, tenemos una ya más o menos diseñada y queremos abrir esa posibilidad de que nos dan las cátedras para ampliar todo lo que es el tema académico y de investigación. También queremos crear un centro de orientación y empleo que sume esfuerzo a todo lo que está diciendo por parte del Ayuntamiento. Es un centro que está pensado para nuestros alumnados para realizar actividades tanto de empleabilidad como de emprendimiento. Pero también es un centro que lo que pretendemos es que se colabore con los diferentes ayuntamientos en los cuales, pues, sabemos que estáis haciendo también muchas actividades en ese tema tanto de empleabilidad como de emprendimiento. Otra de las novedades es que ampliemos nuestra oferta académica. Tenemos dos nuevos grados. Uno es el grado en Educación Infantil y otro es el grado en Ingeniería de la Energía. Son dos grados que vamos a ir desarrollando, haciendo todos los trámites para que el curso que viene ya se oferte. Pero queremos ver en qué, dónde lo ubicamos porque queremos que se tenga en cuenta con profesorado, tutor, porque hay mucha demanda, especialmente en el caso de la Educación Infantil y demás. De hecho, la Universidad de Jaén que también lo tiene implantado, siempre se queda el número de plazas que se ofertan escaso en relación a la demanda que hay. Entonces, durante todo este curso vamos a gestionar toda la que sería la implantación de estos dos nuevos grados. También la UNED está diseñando lo que se den unían microtítulos, microtítulos que son microgrados o micromásteres que hace dos cursos había solo dos microgrados y ahora mismo en este curso se han aumentado a diez microgrados. Microgrados son titulaciones universitarias por el cual el alumno recibe una formación en un ámbito muy concreto, se especializa y coge asignaturas de diferentes grados para hacer esa especialización. Son para personas que no tienen una formación universitaria y quieren adquirirla, se le va a dar un título universitario o personas que tengan su licenciatura y su grado y que, bueno, quieran especializarse en un ámbito muy concreto. Entonces, bueno, va creciendo gradualmente el número de microgrados que va a ofertar la UNED y algunos de ellos queremos implantarlos también en aquellos sitios donde veamos que hay una mayor demanda o mayor interés en estos microgrados. Son mucho más cortos que lo que sería un grado y gente que no quiere cursar un grado que son cuatro años que son 240 créditos y dice, pues, yo curso esta formación universitaria que es mucho más reducida que a lo mejor en un curso académico pues puedo cursarla y no tengo que y luego si me va bien pues puedo hacer un grado ya dependiendo de la asignatura que curse y se le van a convalidar automáticamente esa asignatura. Entonces, hay mucha demanda con el tema de los microgrados y la UNED es sensible a esta demanda y continuamente está preparando microgrados nuevos para ofertarlos y para que los centros asociados pues los vayamos desarrollando. Lo que sí está claro es que yo creo que la UNED cumple un papel fundamental yo siempre lo digo la UNED asegura la igualdad de oportunidades para aquellas personas pues que por circunstancias personales, laborales, familiares pues no puedan cursar una formación presencial para eso estamos en la UNED la UNED es una universidad pública la UNED es la universidad pública más grande de España y es una de las más grandes de Europa lo que pasa es que tiene una estructura diferente a lo que sería la universidad de Jaén o cualquier otra universidad presencial porque la UNED ahora mismo tiene presencia tiene 60 centros creados en toda España tenemos presencia en todas las provincias tenemos 20 centros en el exterior en el extranjero también para alumnados que quiera cursar estudios en una universidad española y lo puede hacer a través de la UNED entonces bueno pues de esta manera nosotros vamos a asegurar esa igualdad de oportunidades y ese acceso a la a la formación universitaria además yo creo que la UNED está muy preparada para todos los cambios que se avecinan cambios que han acelerado toda lo que ha sido la pandemia estamos en una cultura que se caracteriza por lo digital por lo telemático donde lo que es la información y la comunicación está es lo que más se demanda y lo que más se está usando lo que las universidades públicas presenciales tuvieron que hacer de manera acelerada la UNED lo venimos haciendo desde hace ya muchos años con lo cual nuestra oferta prometida nuestra metodología y demás creemos que está muy adaptada a las necesidades de un mercado productivo a las necesidades de la sociedad y la UNED tiene esa flexibilidad para ir adaptándose entonces bueno aparte de esta metodología académica y demás yo creo que también otra de las cuestiones que yo creo que podemos destacar de la UNED es el tema de que colaboramos y realizamos muchas actividades de extensión universitaria actividades culturales actividades con los ayuntamientos actividades con los colectivos con las asociaciones y yo se lo comentaba ante ALMA y algún concejal que queremos participar más en Andujar que nos pida colaboración que estamos dispuestos a ello María Luisa ha agradecido y reconocido la labor del personal de todas las sedes de la UNED especialmente en nuestra ciudad y también la colaboración con el ayuntamiento de Andujar tanto en la parte académica como cultural en este acto inaugural ha participado además el doctor en historia y profesor en UNEDUVEDA Vicente Ruiz con una conferencia sobre el tesoro del Oriflame un patrimonio cultural de España en la costa de Chile es una charla que trata sobre un patrimonio arqueológico sobre el patrimonio cultural en este caso que está a miles de millas que pertenece a España que es un barco que es un navío mercante llamado el Oriflame y que bueno que a raíz de un trabajo de investigación pues llega a la conclusión de que este navío que naufragó en 1770 al menos la carga que atesoraba que era medio millón de piezas de fina cristalería de la granja de San Edifonso podrían pertenecer a España o al menos España podría digamos entrar en un litigio o al menos en un acuerdo de colaboración con el Estado chileno para evitar su expolio y yo lo que quiero subrayar es la importancia de nuestro patrimonio arqueológico cultural que da igual que esté en la península ibérica que esté en el Estado español que esté en otro lugar porque también forma parte de nuestro pasado de nuestra historia y de nuestra cultura Esto nos contaba Vicente antes de su conferencia y nos gustaría destacar la reflexión final que hace en su charla sobre este tesoro español en tierras chilenas Es el momento de acabar con los cazatesos es el momento de aplicar la ciencia es el momento también de que la arqueología de que la historia y de que la colaboración entre Estados entre España entre Chile y por qué no decirlo también entre Perú sea algo que no una que una a dos mundos que estuvieron conectados por el océano Atlántico que una a dos mundos que hoy día tienen un patrimonio común un patrimonio que yo le acabo de explicar que le pertenece a España legalmente o podría ser pero un patrimonio que llegado a este punto yo creo que no pertenecería a España ni a Chile ni tampoco pertenecería por supuesto a la empresa a la empresa cazatesoros Oriflama porque es un patrimonio que pertenece a su legítimo dueño que es la humanidad Por último Alma Cámara concejala de educación ha destacado el gran recurso que supone la educación a distancia en Andújar Los meses de octubre y noviembre tienen un significado especial en el ámbito educativo son meses en los que se inicia el curso en las enseñanzas superiores y Andújar como ciudad universitaria se abre un año más al conocimiento y al aprendizaje desde el año 1992 esta ciudad cuenta con un aula de extensión universitaria de la UNED por tanto son ya casi 30 años que la universidad a distancia forma parte de los andujareños y de las andujareñas de aquellas personas que tenían dificultades para acceder a una formación presencial o que después de diversos avatares en su vida han decidido conscientemente reiniciar su estudio es de justicia poner en valor el recurso tan imprescindible que supone la educación a distancia en nuestro municipio no solo con la educación sino también con la cultura gracias a los convenios de colaboración que tuvieron a bien firmar hace ya algunos años con diversos colectivos de nuestra ciudad y que amplían enormemente la oferta educativa y cultural de nuestro municipio por tanto a través de la UNED se corrobora la idea de que aprender no tiene edad gracias María Luisa y Manuel por ese compromiso tan grande que tenéis con nuestra ciudad gracias Paloma hablaba la directora de la UNED de novedades que se va a vivir en la Universidad Nacional de Educación a Distancia que las iremos conociendo y hablaba de la intención de hacer cátedras en base a temáticas concretas pues hemos sabido que el andujareño profesor universitario Miguel Ángel Chamocho ha dejado de presidir la cátedra Blas Infante y que va a ser Antonio Manuel Rodríguez patrono de la fundación quien ocupe a partir de ahora esa presidencia de la cátedra cambiamos de asunto un andujareño coge el relevo a otro andujareño al frente del partido comunista de la provincia deja el cargo Juan Francisco Cazalilla en favor de Francisco José López Ruano que ha resultado elegido por unanimidad nuevo secretario provincial y ha sido en el desarrollo del decimotercer congreso provincial del partido comunista de Jaén que se ha celebrado en Linares coincidiendo con la celebración del centenario del partido comunista López Ruano tiene 48 años es licenciado en ciencias del trabajo y graduado social y trabaja actualmente en el hospital Alto Guadalquivir ingresaba en 1997 en el partido comunista aunque ya venía militando en las juventudes comunistas de España Comisiones sobre las anuncia que va a llevar a cabo en Andujar una serie de reivindicaciones sostenidas en el tiempo por la situación en la que se encuentra la policía local según el sindicato el incumplimiento reiterado del acuerdo de servicios junto con la falta de negociación real motiva el desgaste de los agentes añade el sindicato que se han aportado propuestas de mejora en los derechos de los empleados y empleadas públicos pero la información que trasciende está sesgada por lo que pasan a las movilizaciones para dar a conocer la situación real y las propuestas de mejora Comisiones Obreras también quiere mostrar su preocupación por la ausencia de una negociación colectiva real en la que todas las partes políticos y organizaciones sindicales intenten llegar a un acercamiento donde se vean reflejados los intereses de todos y cada uno de los empleados y empleadas públicas del ayuntamiento sin la exclusión de ningún colectivo han dicho la realidad de la negociación añaden es que excluye de la misma las particularidades de ciertos colectivos con condiciones de trabajo mucho más precarias que la mayoría del resto de profesionales del ayuntamiento de Andújar pero que no debe de ser esto motivo para no ser tenidas en cuenta asegura el sindicato que esta situación afecta de forma indirecta a la ciudadanía al verse afectada por deficiencias en la prestación de servicios las primeras movilizaciones se anuncian para mañana viernes a las puertas del ayuntamiento y esperan contar con el apoyo de los demás sindicatos el colectivo ecologista Ameco volvemos a cambiar de asunto ha valorado de manera positiva la celebración de las cuartas jornadas ambientales que han llevado a cabo tras la pandemia y que por cierto han tenido modificaciones y por supuesto control de aforo entre las actividades desarrolladas ha estado la charla Leocadio Rueda de la que por cierto también pudimos disfrutar en el programa que los viernes igualmente Ameco coordina y dirige Leocadio Rueda un ganadero pastor de ovejas con más de 73 años de experiencia en el monte que mantuvo una estrecha relación con los lobos en Sierra Morena Ameco lo ha homenajeado haciéndolo socio de honor las jornadas han contado con un taller de esparto y cáñamo una ruta por el cordel de la Jara para reconocer especies botánicas presentes típicas de la sierra un taller de identificación de minerales a cargo del geólogo José Manuel Marín socio también de Ameco otro de fotografía con el móvil y además uno de etnobotánica a cargo del presidente de Ameco Emilio Rodríguez y como más vale prevenir y que curar desde la subdelegación del gobierno en la provincia ahora que se habla de un descenso en las temperaturas y que se acerca la nieve a muchos puntos de España y posiblemente también en la provincia de Jaén pues desde la subdelegación del gobierno nos anuncian que ya se está trabajando en la planificación de la conocida campaña de viabilidad invernal pues para eso para la nueva temporada que ya tenemos encima el objetivo tal y como ha explicado la subdelegada del gobierno Catalina Madueño es examinar el catálogo de servicios medios y recursos disponibles de manera que se puedan poner en marcha cuanto antes las medidas preventivas necesarias para garantizar la viabilidad en la red de carreteras del estado y la seguridad de la ciudadanía que circula por ellas además la subdelegada ha trasladado a los representantes del resto de administraciones la importancia de mantener una continua y estrecha coordinación para que esas medidas se puedan adoptar de forma ágil y rápida en esta reunión pues repasaremos pues los niveles que están decretados para la vialidad es decir desde el nivel blanco que es la vía totalmente expedita para poder circular hasta el nivel negro son cinco hasta el nivel negro que es cuando la vía es totalmente intransitable y bueno pues la actuación es muy importante que tiene también que ver en este caso con la guardia civil de tráfico que hace las recomendaciones para el resto de administraciones con objeto de evitar daños sobre las personas daños materiales cualquier incidente antes de abrir el correo repaso a la agenda del día esta tarde en Sevilla en SICAP se va a presentar lo va a hacer el alcalde y el concejal de turismo el cartel anunciador de la edición 2022 de Andúcap y por otro lado a la espera ya de que llegue el fin de semana les vamos a adelantar que nos espera desde mañana en Casa de Cultura una nueva exposición dedicada a Miguel Hernández que nos llega de la mano de la Fundación Legado Miguel Hernández junto a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Andújar en realidad son dos muestras dos muestras sobre la figura del poeta que está formada por más de 50 libros y 100 creaciones contemporáneas a muy alto nivel andaluz nos han dicho de artistas que bueno vamos a tener que esperar a que mañana se nos adelante toda la información vamos a tener tiempo de verla desde mañana hasta el 10 de diciembre en Casa de Cultura y vamos a cerrar nuestro informativo como hacemos cada jueves abriendo ilusionados el correo que nos llega de la otra orilla una postal de la otra orilla que Cabe Sánchez nos acerca cada jueves como decimos un pellizquito de cultura saludos ¿qué tal? me distraigo por un momento del entorno inquieto pero a la vez ordenado del ir y venir de gentes por los andenes de la estación para escribiros esta postal al leer el cartel austero en blanco y negro anunciando la parada en la que me encuentro recuerdo recuerdo la canción peces de ciudad de Ana Belén el viajero que quiso enseñarme a besar en la guardia austerlitz y mientras me concentro en las palabras y en la historia que hay detrás de cada estrofa me doy cuenta de lo mucho que he vivido en ese preciso instante Johnny Carter el protagonista principal de la historia narrada en el cuento El perseguidor de Julio Cortázar tiene una particular visión del mundo y del espacio-tiempo esto lo descubre en un trayecto del subterráneo dice viajar en el metro es como estar metido en un reloj y es porque mientras se desplaza su mente divaga por recuerdos desordenados de lo ya vivido continúa diciendo ¿comprendes? es ese tiempo el de ahora pero yo sé que hay otro ¿te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto? podría vivir cientos de años vivir mil veces más de lo que estamos viviendo el regalo del tiempo presente para imaginar para crear para sentirse un poquito más vivos como dijo Leonardo da Vinci el pintor tiene el universo en su mente y en sus manos para al final confesar que se ha vivido preciosas postales de la otra orilla con Cabe Sánchez gracias Cabe hasta el próximo jueves y a ustedes señoras y señores hasta mañana Radio Andujar profesionales al servicio de la información de la información de la información de la información